El Papa Francisco llegó este 6 de septiembre a la base militar Catam en el occidente de Bogotá para dar inicio a una visita pastoral de cuatro días a Colombia, que incluirá esta capital y las ciudades de Villavicencio, Medellín y Cartagena. El avión Airbus 330 de Alitalia, Pastor 1, que trajo al pontífice desde Roma, aterrizó a las 16.10 hora local bajo estrictas medidas de seguridad en la base Catam. El Papa Francisco se trasladará a la Anunciatura Apostólica, donde pernoctará desde este miércoles y hasta el sábado cuando culmine la visita. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.